Seguro que más de una vez en Instagram te han etiquetado o te han mencionado en alguna historia haciendo spam para venderte algo o para que participes en algún concurso. Bueno, pues en este vídeo te voy a enseñar qué tienes que hacer en la configuración de Instagram para evitar que estas cuentas te mencionen o te etiqueten en sus historias. Bienvenido a Tecnopc, tu canal de tutoriales y marketing digital, que si no nos conocías te animo a que le eches un vistazo a nuestro canal. Tienes tutoriales sobre redes sociales, sobre Instagram, sobre Twitch, sobre programas como Ves Studio y Stream Element, estupendos para streamear, tutoriales sobre YouTube, sobre Facebook, sobre Canva y muchísimos shorts con consejos para mejorar en cada una de estas redes. Pero vamos a lo que nos interesa. Nos venimos a Instagram, al perfil de Tecnopc, que por supuesto si no nos conocías te animo a que le eches un vistazo a nuestro perfil y si te gusta lo que publicamos nos sigas. Y vamos a ver rápidamente cómo podemos evitar que esta gente nos etiquete. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues en el menú superior de la derecha le damos clic y nos venimos a configuración y privacidad. Una vez aquí, deslizamos hacia abajo y en el apartado de cómo pueden interactuar contigo los demás tenemos etiquetas y menciones. Si entramos aquí, aquí tenemos quién puede etiquetarte y debajo quién puede mencionarte. Esto por defecto te va a parecer permitir etiquetas de cualquiera y permitir menciones de todos. Por eso estas cuentas te pueden etiquetar y te pueden mencionar. Pero si clicamos la segunda opción, permitir etiquetas de las personas que sigues, y permitir menciones de las personas que sigues, solo lo va a poder hacer la gente que tú sigues. Incluso si lo quieres restringir más todavía, puedes poner no permitir etiquetas y no permitir menciones. Aunque yo personalmente te recomiendo que pongas las dos que tengo seleccionadas. Y además de eso, con las etiquetas podemos aprobar las etiquetas manualmente. Así es como tenemos que hacerlo si tenemos un perfil como el que tenemos en Tecno PC. Un perfil profesional. Pero si tu perfil es un perfil personal, lo que tendrás que hacer es venirte aquí a Configuración y en la tercera opción le damos a Privacidad y en Interacciones, aquí tenemos debajo de Publicaciones, tenemos las menciones. Si entramos en Menciones, aquí por defecto también lo tendrás puesto como Todos. Todos te podrán mencionar, por lo que estas cuentas te podrán mencionar en sus historias. Y si lo cambiamos y le pones Personas que sigues, ya no podrán mencionarte más en las historias. Y así de fácil y rápido es como podemos evitar que estas cuentas spam nos etiqueten en sus historias y que estén cada dos por tres saliéndonos menciones de historias que no nos interesan en absoluto. Espero que te haya servido este vídeo, déjame en los comentarios cualquier duda que tengas. Y para acabar te dejo con esta novedad que tenemos en Instagram en la que tenemos otra opción para eliminar los borradores de los Reels. Algo que hasta ahora estaba muy escondido y que Instagram nos lo ha puesto mucho más fácil. Un saludo y nos vemos por el canal.